En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, gracias por estar ya nuevamente con nosotros acá a través de la página La Voz del Sur y de su espacio Escenario. Un programa especial para conocer un poco más a nuestra gente, sus experiencias, sus vivencias. Y claro, acá estamos siempre con invitados muy especiales, especialmente vale la redundancia la palabra en esta noche de jueves. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero como todas las noches, Ramiro Narváez. Mi estimado Ramiro, un gusto nuevamente reencontrarnos. Hola Leonardo, ¿qué tal? Saludo cordial para ti y para todos nuestros amigos que nos acompañan día a día en este horario aquí en el programa Escenario, rostros que dejan rastros. Y pues hoy estamos ya en este día jueves, casi ya terminando la semana y también prácticamente terminando este mes de julio. Muy gustosos de haber llegado con diferentes criterios, experiencias a través de nuestros invitados en este horario. Así que bienvenidas y bienvenidos una vez más. En esta ocasión tenemos el placer de compartir con todos ustedes a dos jóvenes muy talentosos de Catamayo. Así que vamos a recibir, el escenario es muy especial para recibir al dúo Andrés. Hoy es jueves de música, así que vamos a conocer un poquito de lo que ellos hacen, su trayectoria y todo lo que tengan a bien comentarnos en estos minutos que nos quedan. Bienvenidos muchachos aquí al programa. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradeciendo por esta oportunidad de permitir más que todo a los que nos vamos a presentar. Un gusto estar aquí en La Voz del Sur. Muy agradecido con Leonardo Piedra por esta entrevista. Hola, mi nombre es Andrés Garamillo. Yo soy Andrés Chamba. Un gusto estar aquí y te he invitado con ustedes. Y esperemos que esta sea una bonita tarde, una bonita entrevista y sea de placer para el público. Así es chicos, así que pues estamos muy contentos, entonces estén aquí. Bueno, primeramente quisiéramos conocer por qué se pusieron, porque ustedes se hacen conocer como el dúo Andrés, ¿no? Bueno, obviamente es por el nombre que llevan, pero muchos a lo mejor pensarían de que son familia, pero no lo son, ¿no? Cuéntenos, ¿cómo llegaron a fusionarse como tal? Bueno, en realidad nosotros ya llevamos bastantes minutos ya de amistad, ya hemos recorrido bastantes escenarios y ya nos hemos conocido poco a poco. Este proyecto nació, ya tenía en mente hace unos meses atrás, pero por eso de la pandemia también. Vamos a poner un poco lo que es, este, lanzar. Este, yo una vez hablando con Andrés, le comenté y le dije, oye, hagamos un proyecto, llamamos a Andrés los dos. Entonces, este, la idea era de combinar, pues, nuestros nombres, llamarnos un solo Andrés y sacar así el dúo. Por eso es la, las dos, ese es el final. El dúo, Andrés. El dúo es el final para que nos entiendan que. Claro. ¿De qué sector de acá de Catamayo son ustedes? Bueno, yo soy de San José. Andrés, yo soy de San José toda la vida. Yo, este, yo ahorita, el sector se llama Los Almenos. No sé si ya por ahí. Perfecto. Y en qué momento se conocieron, cómo fue ese contacto, la oportunidad que tuvieron para conocerse. Bueno, todo fue desde que comenzaban los cursos vacacionales en el municipio. Desde ahí, cada quien entró sin conocerse, nada. Y como todo, como toda disciplina, como todo deporte, como todo, como toda cosa siempre les da miedo, ¿no? Entonces, gracias a la música, nos pudimos ser amigos, compañeros. Y desde ahí, se congenió totalmente. Por ahí, entonces, perfecto, arriba y abajo, pero todo bien. Pero antes, antes tú, Andrés, estoy con Andrés Chamba, ¿verdad? Para identificarlos. Andrés Chamba, tú como joven, como niño, ¿tú recuerdas en esos primeros tiempos que te gustaba cantar, que tenías como ya una afinidad, tienes a lo mejor raíces de tu familia que tienen que ver con la música? La verdad, la verdad, por parte materna y paterna, nada. Yo, hasta donde yo sé, no ha habido nada de que han salido así, artistas, por eso ha gustado cantar o tocar guitarra, hasta donde yo sé, ahí, nació ya por vocación. Ya, y cantabas ya en el colegio, ¿recuerdas en la escuela que hacían cantar? Sí, inicié hace, qué se puede decir, unos ocho, nueve años, fue mi primer concurso interescolar. Que lo di, fue ahí en la extensión universitaria, me llamo a Puerto. Por mala fortuna, la canción que canté, pero por los nervios y todas esas notas, me quedé a media canción, a media aguacate, me quedé a la aguacate, y me quedé a media aguacate porque me olvidé todas las letras a la mitad de la canción. ¿Ah, sí? Bueno, pero me imagino que te sentiste tal vez un poco frustrado, pero eso no limitó a que sigas adelante con tu sueño. Más bien, me motivó más para que la próxima vez que lo vaya a hacer, me salga mucho mejor de lo que me tenía la primera. Ajá. ¿Y qué dices, Andrés, Jaramillo? ¿Cómo recuerdas tus primeros momentos, quizá en tu adolescencia, ya empezaste a cantar por ahí? Yo empecé mucho más pronto, o sea, yo, perdón, después, mucho más después que ellos, ya llevan todo, me refiero a ellos por todo lo que es talento aquí, de jóvenes aquí en Catamayo. Yo empecé después, tipo en el 2015, por ahí empecé yo, cuando tenía unos 15 o 16 años, ahí empecé yo con lo que es el piano. Y, o sea, en mi familia, mi mamá, no sé si la conozcan, o mi mamá, mi mamá se llama Liliana Caramillo, pues ella, ella salió, ella sabe cantar, pero siempre, o sea, ha sido así nomás a los karaoke. Yo, este, a lo mejor sí creo, no sé, saqué ese don de ahí, ese talento. De mi familia, mi abuelo también, mi abuelo Carlos. De mi familia sí han salido algunos, algunas personas que han sobresalido en este arte de la mujer. Entonces, ya, no se puede tener el talento de la mujer. Eso. Y te invitaban a cantar ya de muchachito por ahí en algún evento. Claro, yo me acuerdo que cuando yo recién entré, que era la caravana principal de Catamayo, entonces yo me acuerdo, pero empecé, claro, yo como siempre digo, todo se empieza desde cero, ¿no? Yo, este, yo en ese tiempo, pues, empecé a cantar, y me acuerdo hace falta un mes, y me dijeron, ¿quieres cantar? Vamos a cantar en un escenario. Y mi primer escenario fue ahí, pues, no me acuerdo, el sector es, este, a ver, el sector es por San José, más o menos el sector, ahí fue mi primera presentación. Mi primera subida a un escenario fue por el Día de la Madre, que fue por cantar. Y ahí fue mi primera vez que canté, y todo, obviamente, empieza desde entero, y yo era como que, ya, así, así, más o menos, tampoco si ahora hacemos la gran cosa, pero tratamos de mejorar cada día, obviamente. No, pues, han dado un gran paso, lo importante es el paso que han dado, y eso ya es bastantísimo. Oye, ¿y qué tal es la experiencia de esa primera subida que dices al escenario? ¿Cómo te resultó? Yo me acuerdo que me subí al escenario, cogí el micrófono y me quedé parado ahí, y canté, y eso es lo que tenía que ser cantar, me quedé parado, agradecí y me bajé y ya. Todo fue así. Ya. Con los negros, chafalidos, todo, y me bajé, me temblaba después, ya, después ya. Bueno, fue el primer, una primera gran experiencia. ¿Qué puedes decir respecto a tu compañero de fórmula, tu amigo, tu parcero, no sé, cómo tú le trates, después que lo conoces, ya se conoce un poco más la parte humana en sí, y cómo puedes describirlo a tu compañero de música? Claro, yo, por ejemplo, a Andrés, lo conozco, y de hecho, él fue uno de mis primeros amigos, yo lo conocí cuando entré yo a la caravana, y justamente no recuerdo que decidimos, algunas canciones que yo me sabía que fuera de nunca, entonces yo conseguí lo más difícil, claro, después en el tiempo, claro, o sea, nos llevábamos, pero no era tanta la mitad, era así, normal, así. Ahora, últimamente, en estos dos últimos años, empezaron más, 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 y más, tanto, no solamente de llevarnos, en el sentido de salir. Efectivamente, seguimos entonces con Andrés Jaramillo y Andrés Chamba, conocidos como el dúo Andrés, pues así ellos están trabajando juntos, ¿no?, aprovechando estos talentos, y qué bueno que sean del catamayo. Andrés Jaramillo, cuéntanos, aparte de la música, tú estás posiblemente estudiando, te estás preparando, háblanos un poquito del respecto. Sí, actualmente me encuentro estudiando la carrera de lo que es licenciatura en educación básica, ahí estoy, este, voy dándole y dándole, cada vez menos, y gracias a Dios, pues, y con la bendición también de él seguir adelante, para sacar lo que sería el título, y hacer una de las cosas que a mí también me gusta, que es el papel del maestro, el licenciado. Ajá, claro, claro, claro que sí, y a ti, Andrés Chamba, también combinas lo que es la música, también tienes algunas otras actividades aparte, pues, siempre el factor económico es necesario, y me imagino que ustedes también están viendo la forma de poder tener recursos para precisamente esto, apoyarse en este arte que caminan, que buscan. Por el momento, me tomé un par de años sabáticos, te podría decir así, pero, no desperdiciados, y sí, yo, en estos años que he tratado de buscar más la música, de seguir más en la música, también estoy trabajando, y entonces, hay veces que no me alcanza el tiempo por el trabajo para algunas presentaciones, y a veces le toca ir a él solo, pero ahí le vamos dando, poco a poco, poco a poco, en el futuro sí, lo que ya he estado pensando es, desde el año que viene, entrar a estudiar, ya comienzan las pruebas otra vez, entrar a dedicarme también a eso, es una carga más, pero poco a poco, con el apoyo. Claro, ¿y qué piensas estudiar? ¿Algo relacionado a la música, o quizás tienes otro sueño, otra carrera? Sí, en sí sí me gustaría ser profesor de la música, porque, en realidad, en realidad es lo que más me gusta, enseñar, demostrar lo que me gusta, enseñar a la demás gente, lo que es el arte de esto, la música, de cantar, cosas. Claro, y bueno, ¿y qué tipo de música vienen haciendo, o más les gusta hacer a los dos? De nosotros sí que es un entrevero de música, a nosotros nos gusta hacer música para todas las generaciones, para las generaciones pasadas, para las generaciones actuales, todo, desde un pasillo hasta un poco. Ajá. Ah, pues entonces quisieras, o quisieran cantarnos quizá una de esas canciones que a lo mejor es muy representativa para ustedes, o que muchos les han pedido, y que a lo mejor tiene alguna importancia especial para que nos la canten en este momento, por favor. Ahora vamos a cantar la primera canción que yo canteo en el escenario. ¿El aguacante me dijiste? Así es. Pero esta vez si yo quiero el aguacante. Ya vamos a escuchar con mucho cariño al dúo Andrés, desde Catamayo para Loja, Ecuador y el mundo, aquí en escenario, rostros que dejan rastros. Mi amor, Y ya en mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión, crees mi amor. Y ya en mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión, crees mi amor. Mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Mujer, no seas tan inconstante, no olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi amor y seré que todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú no olvidarás al infeliz que te amo, al pobre ser que un día fue tu encanto. Mujer, no seas tan inconstante, no olvides al infeliz que te amo. Al pobre ser que un día fue, fue tanto, mayor al miedo y tu ilusión. Aplaudimos con el corazón a estos jóvenes talentosos desde Catamayo, al dúo Andrés, cantándonos este tema que es prácticamente un himno aquí en nuestro Ecuador, en nuestra provincia. Esta hermosa canción que en esta vez sí nos la cantaron completa y sin ningún problema, el dúo Andrés. Andrés Jaramillo, bueno, o cualquiera de los dos Andrés en esta noche que nos cuenten, en estas salidas, en estas serenatas que siempre han tenido, que les han invitado, alguna experiencia, anécdota que a lo mejor sucedió, que posiblemente la persona o la novia de pronto se enamora del guitarrista, del cantante, ¿no les ha pasado algo así? Alguna anécdota, por favor. Andrés Jaramillo, también que está así en grupo, no sé, ningún, nadie, pero de ahí individualmente sí he tenido algunas experiencias. Por ejemplo, yo de una vez tuve una experiencia que, recuerdo que estaba yo cantando y en eso me bajo del escenario y una chica coge y empieza a besarme. Y yo ya después, ya de así, cuando después me ven, me dicen, ¿qué te pasó en la cara? Me dicen, puro labial la cara, yo estaba puro labial la cara. Entonces, ya, pues qué vergüenza, me volvía a entrar ahí con todo y salí con la cara puro labial ahí. Entonces, una pequeña... Ya, eso fue producto del cariño de las fans y que Andrés no se daba cuenta. Me imagino. Bueno, parece que... Puede ser, no sé, no sé qué le parece. Claro. Bueno, seguimos con unos pequeños problemas con esto del Internet, pero trataremos de mantener esta buena onda con Andrés Jaramillo y Andrés Chamba. Y bueno, quiero saludar a todas las personas. Leonardo, hay muchas personas que están, pues, motivando a este dúo acá en la entrevista. Quisiéramos saludar a todos ellos. Están escribiendo, están poniendo su dedito, sus corazones, y todo es como un detalle especial en apoyo a la música, al talento de Cata Mayo. Así que, pues, chicos, bueno, quisiera saber, en este caso, Andrés Chamba, ¿qué opina tu familia, tus papás? ¿Qué son para ti? ¿Cómo han visto este sueño tuyo? ¿Te apoyan? Sí, sí, para que si me apoyan, si lo ven, si me ven a futuro. Y este gran proyecto, si lo ven a futuro también, como es el dúo. Y sí, para que, gracias a Dios, por esa parte, nunca ha faltado un apoyo. ¡Bum, vamos, Andrés, tú puedes! No te pongas nervioso, te relajado. Gracias a Dios y a ellos, y de seguida adelante. ¿Y qué significa en sí la música para ti, Andrés Chamba? ¿Qué te da, qué te ofrece, qué has ganado con la música? La música, para mí, personalmente, sí me ha dado tranquilidad, me ha dado paz, por decirlo así, tranquilidad, porque es una salida que tengo yo, no se podría decir, algunos problemas, cualquier cosa, sean mínimos o graves. La música siempre ha sido una salida especial para mí, lo que es, personalmente. Y sí, amistades también, me ha dado muchas amistades, al igual que también ha traído algunos problemas, pero como en todo caso, problemas, amistades, cosas buenas, cosas malas, cosas así. Qué bien, qué bien. Andrés Jaramillo, quizá recuerdes de todos los eventos, las participaciones que en este momento has tenido, ¿cuál sería como el momento más bonito, la presentación más chévere que la llevas en el corazón, una cantada inolvidable que han tenido como dúo ya? ¿Como dúo? Yo creo que la más, la que más sobresalió fue la oportunidad que nos tuvimos a Samy, fue que tuvimos una oportunidad de irnos allá a Samy, y ahí preparamos, dijimos lo que nosotros hacemos, que es cantar, como siempre digo, y lo disfrutamos más que todo, y la gente lo cantó, todo salió chévere, ese día nos sentimos, nosotros mismos, en pocas palabras, sin nervios, porque también hay nervios, obviamente, pero ese día nos sentimos como nosotros mismos, y lo disfrutamos, y es lo más importante. Es lo más bonito ver que la gente, el público, canta con nosotros las canciones, nos apoyan, cantan a todos, pulmón, y hasta a veces, una que otra por ahí está en un rincoño pensando en ese amor prohibido. Chicos, ¿y ustedes están pensando posiblemente en alguna producción, ya propia de ustedes? ¿Están trabajando en ello posiblemente? Háblenos. Bueno, como siempre digo, siempre se empieza desde cero, ¿no? Y vamos poco a poco, ahora vamos, estamos, lo que es el proyecto de nosotros, ahora es sacar lo que sería un mini álbum, se podría decir, como recién sacamos un nick de unas canciones, que en este caso fue de un rock latino, acústico, obviamente, de que nosotros nos gusta convertir canciones en acústico, muy pronto también sacaremos, de todo, como nos gusta hacer todo, también sacaremos de cumbias, de salsa, de baladas, de patillos, así, este es nuestro pequeño proyecto, pero tampoco descartamos, de algún futuro, si no lo quieran, y yo sé que nos va a ir bien, también sacamos una producción musical de nosotros. Nosotros somos así, somos muy sentimentales, entonces a veces escribimos, a veces escribimos o improvisamos alguna canción, y a veces esas canciones son de matar, entonces es como que, en ese sentido, no descartamos tampoco. Si Dios quiere y nos va bien, chévere, sacamos nuestros propios temas. Pues así será, y aquí estamos para apoyarlos, y yo creo que a este proyecto debe unirse todo Catamayo, porque siempre unidos es mejor, y por eso quisiéramos a ver si nos regalan otra canción antes de que ya se nos termine el tiempo, aquí en escenario, el dúo Andrés, desde Catamayo. Otra pequeña baladita, con mucho cariño. Gracias. La vida mía piensa ese sol Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el punto más lo nuestro Seguirá Su rumbo ya atrasado Quiero verte más la cara triste Pues al ver tu rostro frío me la pena Bien sabes que mi amor te pertenece Y negarlo Sería una condena ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti. Amor por ti. Y esto es, tú a tres, sí, hoy. Ya no quiero verte más la cara triste. Pues al ver tu rostro frío me da pena. Muy bien sabes que mi amor te pertenece. Y negarlo sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti. 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 Algo muy importante Que todo el mundo tiene que tener siempre en cabeza Es que nunca pierdan la fe en sus sueños Nunca tienen que perder la fe En algo que desean hacer Que desean ser Y para los seres queridos De esas personas, familia, amigos Apóyanos siempre Porque el apoyo emocional Es muy importante En todos estos casos Y si tienen algún talento Alguna cosa especial que sepa hacer Nunca lo guarden para ustedes Sáquenlo para el mundo Demuestran al mundo que ustedes Significan algo en esta vida Que tienen algo especial en esta vida Claro Yo de mi parte Siempre digo Siempre ser agradecido No solo con las personas que te apoyan Y si no No también con Dios A veces A veces nos toca irnos A veces en presentaciones Nos vamos Siempre con la misión de Dios Siempre agradeciéndole a Él A todas las personas que nos han apoyado Y incentivar a las personas que van en esta trayectoria Nosotros todavía no es que ya estamos en lo más alto Una vez Una vez tuve un amigo Tengo un amigo obviamente De un grupo de vallenato Que un día me dijo En la vida nunca se deja de aprender Por más que ya sepas todo Nunca se deja de aprender Y es verdad Uno siempre va a aprender más cosas Y va a aprender Muchas cualidades De muchas cosas Entonces es importante Todo en esto de la música Saber Desenvolverse Saber No tener ni vergüenza Porque esto no trae nada Bueno Entonces Ese es mi mensaje Y incentivar a todas las personas A todos los chicos Que tienen un talento ahí Escondido Que lo demuestren Y que Pues que bien Que bien chicos Tal vez Las redes sociales ¿Cómo están ustedes Para que los busquen? Para que los sigan? A lo mejor tienen algún trabajo ya subido O que sea alguna red social ¿Cómo los encontramos? Sí Este Ya ahorita En lo que vamos a sacar Ya es nuestra propia Cuenta oficial en Facebook Que sería Duo Como estaríamos como Duo Andrés De pronto ya Esta última semana La sacamos Y vamos Poniendo un poco De lo que es Ya Material ¿No? En esta carcería Este En mi caso Me pueden encontrar Primero hablo yo Al burro No Hablo De verdad Ya se habla De tu De que De eso Bueno Bueno A mí me pueden encontrar Como Andrés Caranfillo Estoy en Facebook Como Andrés Caranfillo Este Cualquier Cosa Cualquier Inquieto Ahí Estoy como Andrés Caranfillo Tal vez contacto A lo mejor Es 0999 Y en tu tiempo De cienciente Me pueden encontrar Ahí Todas las plataformas Como Andrés Caranfillo A mí En cambio Igual Pero Como Andrés Chamba Ahí En cualquier Plataforma digital Estoy como Andrés Chamba También Igual Tengo contacto Cualquier Tito Por ahí Algunas cosas Siempre estaremos Para apoyar Y Por si acaso Tal vez También Deja el número De teléfono Que sería 098 98 8536 Para cualquier cosa En YouTube En este programa Estamos disponibles Para cualquier chica Que le quiera escribir Ahí está Pues qué bien Qué bien chicos Bueno Muchas gracias Por esa Por esta entrevista Que nos concedieron Por la oportunidad Que nos dieron De tenerlos Acá Ustedes Porque para nosotros Son muy valiosos Y saber de que Están en este proceso Como muchos Que otros Han alcanzado Grandes triunfos Pero tienen que pasar Un proceso Ustedes también Están en eso Aplaudimos muchísimo Ese valor que tienen Y pues aquí estamos Para apoyarles Gracias Andrés Jaramillo Andrés Chamba El dúo Andrés Desde Catamayo Para el mundo entero Estaremos gustosos Quizá en otra oportunidad De seguir conversando De lo que van haciendo En su largo caminar Que les queda En cuanto a este arte De la música Un abrazo fuerte Que la pasen muy bien chicos Gracias Por la entrevista Y por la Como el dúo Andrés Entonces Gracias 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 Nos acompañan Día a día Aquí en escenario Ha sido siempre Un placer Junto a Leonardo Piedra Y todo el equipo De producción Presentarles escenario Rostros que dejan rastros Mañana viernes Regresamos Para cerrar esta semana Con otro invitado A esta misma hora Que la pasen Muy bien Un abrazo Aquí se cierra Aquí se cierra el telón Volveremos con más invitados Y nuevas experiencias En nuestra próxima función Escenario Rostros que dejan rastros